Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Que os améis también vosotros Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado Quel que no perdona, porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado Gracias por ver el video. Cuando este mundo te persiga y te sientas mal, solo piensa en Jesucristo y te motivará. Pues este mundo se encargó de acusarlo a Él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... Cuando la gente te acuse... Y te sientas mal... Y te sientas mal... Cuando tengas tus problemas... Y quieras llorar... Y quieras llorar... Solo piensa en Jesucristo... Y te sientas mal... Y te consolará... Y te consolará... Porque Él venció... Y fue por amor... Y te consolará... Jesús venció... Y fue por amor... Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Jesús... Nada es imposible... Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas recuerda que... Que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció... Y fue por amor... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... Señor Jesús... Aunque pase por... Aunque pase por valles oscuros... Sé que tú... Estás conmigo... Aunque a veces siento... Que mi mundo se acaba... Sé que tú... Me das tu mano... Y me levantas... Porque tú me has amado... Hasta el extremo Señor... Y en ti puedo encontrar la paz... Que el mundo... Me ha robado... Gracias Jesús... Amado mío... Porque cuando más te necesito... Tú siempre... Allí estás... Te amo Jesús... Con todo mi corazón... Cuando pases por problemas... Recuerda bien... Que tú estás entre sus brazos... Y seguro estás... Si tú crees en Jesucristo... Escucha su voz... Nada es imposible... Si tú crees en Él... Porque Él venció... Y fue por amor... Jesús venció... Y fue por amor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol No puedo sentir ni dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón sabe decir Santo eres tú Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Mi corazón No puedes sentir en aquel que está a tu lado No puedes sentir en aquel que está a tu lado No puedes sentir en aquel que está a tu lado No puedes sentir en aquel que está a tu lado No puedes sentir en aquel que está a tu lado No puedes sentir en aquel que está a tu lado No puedes sentir en aquel que está a tu lado No puedes sentir en aquel que está a tu lado Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer, tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoroso andar, las heridas Cristo no sufrió, sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño no supo me separar. Pero llegará pronto el día, en que lo vuelvas a ver María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo mujer. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, deUS. Snowtime Foster大概 cumple spoilsun visitado por Madrid. dicinga iglesia, la directed atardecer, Olha algo a ti lado por la calle, Caminando entre la multitud Muchos ciegos van sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él le interesarán Él es más que un nido para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy cerca de ti En tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí 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 Jesús está aquí Tan cerca de mí 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 Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Doce hombres y el maestro Doce panes y la vida Doce copas y la alianza Se mezclaban aquel día Donde Jesús lavándoles los pies Les enseñaba lo que es la vida Donde Jesús derramando su sangre Les perdonaba su maldad Vivida Eucaristía Muchos hombres El maestro Muchos planes Una vida Muchas copas Una alianza Se comparten Hoy en día Donde Jesús Con su resurrección Nos pide amarnos siempre y sin medida Donde Jesús Con su eucaristía Nos da la gracia De la nueva vida Eucaristía Un cordero El maestro Una ofrenda Subida Una muerte El camino Forma nuestra Eucaristía Donde Jesús Donde Jesús Se hace carne Viva Y nos da prensa Como pan De vida Donde Jesús Nos baña Con su sangre Y nos da prensa Como alianza nueva Eucaristía 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 La gracia santa De la paz Eucaristía 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 Signo sagrado De unidad Eucaristía Eucaristía Presencia Viva De Jesús Eucaristía 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 El dolor más grande Del amor De Dios De Dios ¡Suscríbete! 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 Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. No mulquemos con frecuencia, para amarnos a conciencia, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Todos coman de esta cena, que de gracia el alma llena, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Divino, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amén. 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 Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en el perdón del Señor Yo creo en el perdón del Señor Yo creo en el perdón de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Tu reinarás Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reine Jesús por siempre, reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás, dulce esperanza Que al alma llena de placer Habrá por fin Paz y donanza, felicidad, habrá doquier Reine Jesús por siempre Reine Jesús por siempre, reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestra patria En nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás, en nuestro suelo Tú reinarás, en este suelo Te prometemos nuestro amor Oh buen Jesús, danos consuelo En nuestro suelo En este valle, en nuestro suelo Reina Jesús por siempre, reina su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Nuestro suelo, que es de María en la nación. Tú reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe. En realizar y ver cumplida la gran promesa, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María en la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María en la nación. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor y el a sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros al calor de su dinero. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben hacen caso, tal vez no frecuentaba mucho el temblor. Con vosotros está, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Con vosotros está, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Con vosotros está, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Con vosotros está, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Con vosotros está, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. Con vosotros está, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento. ¡Santa María! ¡Santa María, Mater Dei! Ora, pro nobis pecatoribus Ora, ora pro nobis Ora, ora pro nobis pecatoribus Nunqued in hora mortis In hora mortis nostre In hora mortis mortis nostre In hora mortis nostre Ave Maria In hora mortis nostre In hora mortis nostre In hora mortis nostre Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste el encontradizo Nos diste conversación Tenían tus palabras Fuerza de vida y amor Ponían esperanza Y fuego en el corazón Te conocimos Señor Al partir el pan Al partir el pan Llegando a la encrucijada Tu proseguía Tu proseguía Señor Te dimos nuestra posada Te echó comida y calor Sentados como amigos Sentados como amigos Al compartir el cenar Allí te conocimos Allí te conocimos Al repartirnos el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conoces Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Andando por los caminos Te tropezamos Señor En todos los peregrinos En todos los peregrinos Que necesitan amor Esclavos y oprimidos Que buscan la libertad Hambrientos, despalidos A quienes damos el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan ¡Gracias por ver! Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, señor de señores. Rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importa. No te importa la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos se hace el bien. El que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importa. No te importa la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos se hace el bien. El que vive a tu lado dale amor, dale amor. No te importa la raza ni el color de la piel. No te importa la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos se hace el bien. No te importa la raza ni el color de la piel. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor. Al que viene de lejos dale amor. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor. Al que viene de lejos dale amor. No te importa la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos se hace el bien. No te importa la raza ni el color de la piel. No te importa la raza ni el color de la piel. No te importa la raza ni el color de la piel. Al que habla otra lengua dale amor, dale amor. Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos se hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró De virgen madre adoró Elías la maravilla A vuestro culto capilla erigió en primer modelo Pues hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Tan primeros para vos Tan primeros para vos Los hijos de Elías fueron Que por timbre merecieron Ser de la madre de Dios Título es este que Dios Les dio a su heredado anhelo Pues hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Por ello vos honras tantas Señora al Carmelo hicisteis Que viviéndole asististeis Mil veces con vuestras plantas Con vuestras palabras santas Doblaste su antiguo celo Pues hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Del Carmelo descendieron De Elías los seguidores Y en la iglesia coadjutores De los apóstoles fueron Del evangelio esparcieron La verdad por todo el suelo Pues hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo A San Simón A San Simón General El escapulario disteis Insignia que nos pusisteis De hijos como señal Contra el incendio infernal Es defensivo consuelo Pues hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Quien bien viviere Quien bien viviere y muriere Con tal señal es notorio Que por voz del purgatorio Saldrá presto si allá fuere Por tu patrocinio espere Tomara la gloria el vuelo Pues hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Vuestro escapulario santo Escudo es tan verdadero Que no hay plomo ni hay acero Del que reciba quebranto Puede aunque esté lana tanto Que vence al fuego y al hielo Pues hoy sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Dolorosa Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gentes El hambre de gentes que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo El hambre de gentes que no tienen paz La pena de la cruz 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 Que te gusta La pena de la cruz La pena de la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin. Cerebros lavados a base de eslogans, el ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Música El llanto de aquellos que suman fracasos. La cruz del soldado que mata el amor. Pobreza de muchos sin libro en las manos. Derechos del hombre truncados en flor. Dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. y 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